Es creciente la tensión en el campo de la familia Echeverre mientras se espera una decisión judicial, una disputa en la que se mezcla una pelea familiar, la polémica por las usurpaciones y hasta una denuncia por violencia de género. De todo, de todo y a la vez. La justicia todavía no habla, Guille, cuál es la situación allí a esta hora de la noche. Grupos antagónicos en una tensión creciente en este conflicto que inicialmente fue familiar, ahora es judicial y con grupos de manifestantes dentro y fuera de este campo. Estamos hablando de la estancia Casa Nueva, cerca de Santa Elena, este paraje en el norte de la provincia de Entre Ríos, con la policía, miren, ya en una suerte de destacamento, trabajando con efectivos pertrechados en el interior para controlar quién sale y quién entra, siendo requisa, justamente porque se sabe, hay dos partes de una familia manteniendo una disputa, un litigio que no tiene por ahora ningún tipo de solución y que va escalando en tensión minuto a minuto. Dentro de este lugar, una de las hermanas de la familia Echeverre, la menor Dolores Echeverre, acompañada por el proyecto Artigas, que es una iniciativa agroecológica que realiza, que lleva adelante junto a una organización social presidida, encabezada por el dirigente Grabois. Y de este lado, otros tres hermanos de esta misma familia que están en este campamento, que están reclamando directamente que este lugar sea desalojado. Ellos consideran que no se trata de una cuestión sucesoria, sino que debe ser la justicia la que actúe con una denuncia de usurpación. De hecho, los tres hermanos, Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián, permanecen aquí, en esta suerte de campamento que se ha montado como una vigilia esperando esta resolución judicial. De hecho, aquí hay uno de estos hermanos, Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agroindustria del gobierno pasado, y también dos veces ex presidente de la sociedad rural. Está acompañando productores rurales en este sitio, junto a sus hermanos, que duermen en camionetas, junto a otros chacareros que están aquí pasando la noche, y que se van a quedar hasta tanto haya una resolución judicial, hasta que se expida la justicia sobre este conflicto. Decíamos, escalada en tensión, porque en el día de hoy, durante la tarde, hubo un fuerte operativo de seguridad por parte de efectivos de la policía de la provincia de Entre Ríos. en uno de los accesos, cuando llegaron los manifestantes del proyecto Artigas, obviamente apoyando a la hermana que está dentro de la estancia, en este caso, junto a los dirigentes del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, hubo tensión porque también aquí habían llegado productores rurales que apoyan a la otra parte de la familia, y entonces, obviamente, tuvo que intervenir la policía para separar a ambos grupos de manifestantes. Sí, Cris. Recordemos que la situación que atraviesan los hermanos Echeverri, ha puesto también del lado suyo a gran cantidad de productores que están dándoles apoyo, sobre todo por la presencia del otro lado de Juan Grabois, que es un militante caracterizado por estar al frente o dando apoyo a distintas usurpaciones. Aquí en el fondo hay una pelea dentro de una familia, donde de un lado se dice que hubo una sesión de estas acciones que se hizo de la manera legal a cambio de una deuda, y del otro lado se afirma que eso tuvo que hacerse mediante una escritura. Ahora hay una jueza que va a decidir porque se le aceptó la apelación a Luis Miguel Echeverri, y se está esperando esa decisión. ¿Qué es lo que tiene que definir la jueza? Porque en estas horas, y corregime si me equivoco, lo que separaba un grupo del otro en medio de una creciente tensión era un cordón policial, es decir, había riesgo incluso de un eventual choque, y los Echeverri ya han dicho, incluso la madre de Dolores, que es la que está junto a Grabois, han dicho que van a quedarse meses si es necesario. Sí, eso fue lo que pasó en horas de la tarde hoy, desde las 4 de la tarde, cuando los grupos de manifestantes que apoyan a una y otra parte de la familia Echeverri quedaron separadas por un cerco policial que tuvo que armar en una suerte de operativo especial los efectivos de la policía de Entre Ríos. A ver, lo que tiene que resolver la nueva jueza de la causa tiene que ver con, básicamente, el desalojo, porque hay un juez que fue recusado, que dijo que había visos de legalidad justamente para que la parte de la familia encabezada por Dolores Echeverri y los grupos de organizaciones sociales que están dentro podían permanecer en el sitio. Pero claro, aquí se dice otra cosa, hay otros argumentos, y se trata de una denuncia por usurpación de propiedad, por lo tanto, se espera que aquí debe actuar de un momento a otro la nueva jueza de esta causa. Claro, los Echeverri están pidiendo el desalojo, ¿no? Claro, pero esperamos que lo agarra ahí tanto mezclado, y cuando la justicia es clara y los papeles son claros, se toma una determinación y cada uno cumple el rol que debe cumplir. Cuando se duda de la justicia y en medio de una situación tan extrema con tantas denuncias cruzadas, cuesta hasta saber a quién creerle, ni más ni menos, y esa claridad debe darle a la justicia. Por ahora, el juez recusado haciendo y dando su opinión por afuera tampoco ayuda mucho. Digo, una vez que al juez se le recusó, uno se llama a silencio y espera que la persona que está a cargo, que es una nueva jueza, pueda dar su veredicto. Eso todavía no ocurre, y el riesgo de tensión de un choque más complejo está, porque es lo que hemos visto en las últimas horas. separados por policía, por un tremendo despliegue policial en la puerta del campo. Ya regresaremos, Guille.